¿Quieres ganar una Play 5 y un iPhone 13? Pues para celebrar la increíble cifra de un millón de suscriptores, he decidido hacer un sorteo muy especial con mi amigo Krusty Vlogs. Ambos estamos sorteando 3 iPhone 13 Pro Max y 3 PlayStation 5. Las personas que se suscriban al canal de mi amigo Krusty Vlogs y comenten yo participo, estarán entrando al sorteo de estos premios. Así que suscríbete al canal de mi amigo Krusty Vlogs y comenta que vienes de mi canal y estás participando. Quienes más comenten, más posibilidades tendrán de ganar estos premios. Sin más que agregar, comencemos con el video. En el video de hoy veremos... 6 personajes de Bob Esponja captados en cámara. Número 6. Este es uno de los videos más terroríficos que verás hoy, ya que un usuario de TikTok subió este video, en la cual podemos ver claramente a Patricio el mejor amigo de Bob Esponja, quien se encuentra con una mirada muy terrorífica como siempre lo hemos visto. Después de grabar el video, el joven declaró que esta es una de sus peores experiencias, ya que nunca imaginó poder grabar a Patricio en la vida real. Muchos de los que vieron el video creen que se trataría de un video editado. Dime tú qué piensas. Este video ocurrió en Chile en el 2018, cuando un joven se encontraba revisando sus redes sociales. Cuando de pronto recibió un extraño mensaje en su celular, pues le decían que era nada más y nada menos que Patricio en la vida real. El joven muy asustado, bajó rápidamente a cerrar todas las puertas de su casa. Cuando en eso, se le aparece este personaje, dejándolo con los pelos de punta. Cuando de pronto las luces se apagan, y Patricio desaparece, sin dejar algún rastro. Sin embargo, hasta la fecha, poco se sabe de este video. Dime, ¿tú qué crees realmente que pasó? Número 4 Este youtuber se hizo famoso por este video, ya que mientras este se encontraba grabando un en vivo dentro de su casa, pudo notar unos ruidos muy extraños que provenían de su puerta. Cuando en eso, el teléfono de su celular, pudo grabar a Patricio, quien aparece corriendo de un lugar a otro, con una espantosa apariencia. El joven quien se encontraba asustado, fue en busca de este personaje, pero sin ningún éxito, ya que Patricio, se escapó de un momento a otro, sin dejar ninguna pista. Algunos de los que vieron el video, no le encuentran explicación a esto. Dime tú qué piensas, lo que pasó aquí es algo real, o se trató de un pequeño montaje. Número 3 Este youtuber, quien se encontraba de paseo por el día de su cumpleaños, grabó este hecho demasiado peculiar, ya que, mientras este se encontraba nadando en la laguna, este nos cuenta, que pudo ver a Bob Esponja, quien al reconocerlo, lo sacó rápidamente del agua. Aquí podemos ver al joven, junto a Bob Esponja. Luego de unos pocos segundos, también pudo ver a Patricio. Este sin dudarlo dos veces, se aventó nuevamente al lago, dejando caer a Bob Esponja, quien pudo escapar con Patricio. ¿Y tú, crees que se trato, de algún suceso, paranormal real? ¿Y tú, crees que se trato, de algún suceso, paranormal real? grupo de amigos que se encontraban en una pijamada recibieron una nota en la cual fueron testigos de la presencia de este ser quien por su aspecto sería calamar los jóvenes muy asustados empezaron a sentirse atemorizados en eso le llega un mensaje y al contestar algo paranormal pasa pues las luces de la casa empezaron a malograrse repetidamente luego la tele del joven se prendió sin ninguna explicación los jóvenes atemorizados salieron rápidamente del lugar muchos de los que vieron el vídeo aseguraron que era calamardo en cambio para otros simplemente se trató de un vídeo falso pero la última palabra la tienes tú número uno por último tenemos a este joven de 18 años quien fue testigo de un evento terrorífico e inexplicable ya que mientras éste se encontraba grabando un vídeo para su tarea aparece patricio con un aspecto anormal cuando en eso al ver al joven se pone muy agresivo llegando a desaparecer a éste de un momento a otro pues hasta ahora no se sabe qué pasó con este muchacho déjame tus comentarios si crees que este personaje existe en la vida real no se sabe qué pasó con este muchacho de un momento a ver el vídeo al Y hasta aquí el video de hoy, comentan cual de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales, recuerda que puedes darle like y suscribirte, nos vemos en el próximo video. Chau!